¿Qué tal? En este primer video tutorial te voy a enseñar a realizar este efecto de rayo de luz en las imágenes utilizando Photoshop CS6. Pues bien, lo primero que tenemos que realizar es duplicar la capa, la capa a fondo, la imagen principal. Posteriormente tendremos que entrar a niveles, a las propiedades de los niveles de la imagen. Esto es para subir y poner lo más brilloso que se pueda, lo más claro en tonos exagerados. Creamos lo que es una máscara de capa, para posteriormente invertir los colores, ocupando las teclas Command-I. Tomamos lo que es el pincel en un color blanco de estilo difuso y empezamos a borrar las partes que se quieran resaltar de la imagen. Con 0% de dureza recomendable. Y con un poco de dureza, solamente para ya darle el acabado en las orillas. Una vez terminado creamos lo que es una capa de degradado, lo colocamos en un modo de ángulo, para posteriormente entrar a las propiedades de degradado. Bien, lo ponemos en modo de ruido y lo que es estilo de color o modo de color, lo ponemos en HSB. Bajamos lo que es toda la saturación y solamente ubicamos la posición de los ángulos. colocamos el modo de imagen en trama, hay que checar bien el ángulo de luz para que precisamente de este efecto sobre el objeto deseado. Una vez que ya sabemos en qué tipo de ángulo creemos la dirección de la luz, lo volvemos a colocar en modo de trama para precisamente poder ver la imagen y colocarlo en un lugar adecuado. Una vez realizado esto, entramos a las propiedades de curva. Recordando que hay que activar el botón para que afecte a todas las capas. de los rayos, ubicamos la intensidad de los rayos. Una vez hayamos terminado nos regresamos a la capa del degradado y nos situamos con un pincel negro para borrar los rayos o las partes que no nos sirven. hay que tener cuidado para no terminar con los detalles que le van a dar un cierto realismo a la misma imagen. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Una vez terminado, creamos lo que es una capa de intensidad. Y bien, solamente hay que jugar con los niveles de intensidad y de saturación. Una vez hayamos logrado la combinación que nos agrada, volvemos a duplicar lo que es la capa fondo. Y esta la colocamos en un modo de multiplicar. Creamos lo que es una nueva capa, ocupamos lo que es el pincel con un color negro. Y solamente hay que ir retocando las partes para generar una especie de halo de luz. Por debajo de los rayos. Y bien, para cambiar lo que son los rayos de manera individual, nos ubicamos en la capa de curvas. Y cambiamos a color rojo y lo editamos individualmente, al igual el azul. Y el verde. Hasta lograr lo que es el color de luz o la intensidad de luz deseada. Y bien, en caso de que los rayos de luz toquen otra parte que no queremos, nos ubicamos en la capa del degradado, con lo que es un pincel en negro. Y pintamos la parte que no queremos que se ilumine, por así decirlo. Y bien, ya para finalizar solamente nos colocamos. En la última o en la segunda capa creada. Y oprimimos lo que es la tecla Shift o Mayus hasta la primera. Y creamos lo que es la carpeta sin soltar la tecla para que se agrupen en automático. Pues bien, aquí ya pueden ver el antes y el después. Esto ha sido todo. No olviden suscribirse, darle like y compartir si les agrado este videotutorial. También les invito a que me dejen en los comentarios algún otro efecto o retoque que quieran hacer en sus imágenes. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!